Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez, vamos a aventarnos un corrido, se llama Lee Y jale ese compa bocho Ya ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace, el antro es distinguido En una mesa privada, tomando con quienes si son mis amigos Navidad te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin pariente Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Mi apodalelí, aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jale ese bochito Y así suena su compañero C.M. Deja echarle copa tónico para ven Tierra colorado El porro corrido médico viejillo Tomás Del precioso al mocho Fueron malas rachas Las que pasé por el dormidón Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro Me despreciaron que culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí aunque otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la gema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien aguareado Cuento colmo y buen raspando Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Dejarles el campo a la ley De los corridos idélicos Y son así Amigos en poco Los que aquí conmigo Se han mantenido Se han mantenido haciendo negocios El fuego no me asustan El fuego no me asusta Los que me conocen Y aquí ando bien aguareado Y aquí ando bien aguareado Cuento colmo y buen respaldo Y aquí ando bien aguareado Y pronto andaremos en el rancho Patrullándose en descanso Ay, 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 ay Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor Ven y llena este vacío y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido, ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías, nada sentías No lo perdonó, me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor, voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas la daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte, como me duele no poder tenerte No poder verte, quiero abrazarte, pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si cómo seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya, llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor, ayaya, llena el vacío Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayaya, llena el vacío Que ya no puedo más A mí si me mandan los humanos Les hago un cagadero en caliente Aquí no está pelada Yo ando y cuido a los jefes Los paciencias no es lo mío Yo le rezo el diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben A mí me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad La neta no hay dos como el Shelby A la orden de archivados maneamos todo el cáncer con garrenuente Sienten que ir a volar mi piloto y un baby por las nubes siempre Cuando ando en la calle carro equipo Y a mi compadre chameando al frente Si no quieres no Si no quieres no Pónganse bien verga Si ando en el sector El pelo largo y con un reloj De diamante fino Si no quieres no Con la sangre fría los nervios El tiro y fumando bien mata gente Ahí me ven en la capi siempre bien pendiente Montado en la laminada pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo no la piensan dos veces Y pa' mencionar siempre ando al millón Una güera y una prieta no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva que sea de cocó Pero que sea lavada Si no quieres no Si no quieres no Si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo Y en un chelenón Trae los vidrios duros Y adentro un tos 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 Despacito no quieres raíces Ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna No hay pedo Ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco Y uno atravesado Que traiga el mapisto Pa' seguir el coto La paca que traigo La exploto Pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la exploto Por tener en cuatro ese toto La paca la paca la exploto Me traiga la de champa Y me traigo otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa Y me traigo otro polvo El tabo que aquí traigo del otro Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la fori Para que el que se entrometa Y se la vacío El primero que se atraviesa Porque estoy hondeado Y estoy mal de la cabeza Venden otro Philly Líberen a Willy Traigo pura miel En la calle me dicen Winnie Venden otro Philly Líberen a Willy Traigo pura miel En la calle me dicen Winnie Me traigo la de champa Y me pego otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa Y me pego otro polvo El tabo que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Siempre bien jalao No he dormido, no he parao Es polvao y activao Y ahorita yo ando tricao Si vivo bien feliz Con un polvo en la nariz Siempre ando de París Con la baby de París En el carro, en el hotel Donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel Y la subo para la red Y me pide que le de Y me pide que le de Y me pide que le de Que le de, que le de, que le de Que traigan las de champa Y me pego otro polvo Que yo ando bien loco La baby le gusta las de champa Otro polvo que acabo Aquí traigo del otro Lavada de fresa y coco Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco C까aca De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Cricket y Neto produciendo Tui Cere Tracas Yo Pedgardo Jalados compa Darei Papas Y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones entre los asientos Traemos los tostones ese día de la oficina Los miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves Brindamos apoyo, no nos hacen ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones Mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chinga Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no teo piedras Yo les echo plomo no nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pila Subtitulado por zdrowot Subtitulado por traslad stadia Subtitulado por Subtitulado por fy。 Subtitulado por spam Voy a salir Porque mi mora me botó Y me invitaron para el club Y no pude decir que no Que se jodó Pero que se cuide, que se cuide Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Oye muchacha, que es lo que te pasa Ahora no me quieres, pero ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas con whisky y cerveza Que no falte nada, encima de la mesa Tráiganme de todo La morra fresa, la que tengo en casa Ya no me interesa Anillos de seguridad Que nadie me llegue a pasar También que traigan el champagne Para la feria no a gastar Pero que se cuide, que se cuide Pero que se cuide, que se cuide Tú no me quieres, pero me quieres la otra Este caballo quiere su pota Vamos con L para después el jamás utra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no Que se joda todo Pero no te invito Presentando la bandera mexicana Y joder de la pena Uy, uy, uy El extraño Especialidad Haciendo billetes Siempre andamos activos Aquí no paramos jamás Somos jefes El puesto nos han dado Aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueve Ya que andamos al tiro Siempre tranquilo Así es como nos miran Pero cuidado Atrás de mí Traemos soldados del infierno Pa' protegernos En las blindadas Acompaña un escar largo Y todo un brazo armado Los monstruos se mueven Se hace el llamado Y a la orden del señor Dele la M Con el jefe Uno, dos y tres Ando al millón Y bien pendiente De su protección Agradecido por el puesto Que se nos dio Las cuatro bien presentes En el chaleco Estilo CJ Como el San Andrés Seis estrellas activadas No nos tenemos que esconder Sacamos yates No más pa'l desestrés Los muchachos sacan princes Como Disney Molly, tú sí, pues Ese es el chiste Las Don Peri Ya empiezan a abrirse Noto de chamba Hay que divertirse Abranzo al cielo Carnal, te me fuiste Tu nombre no se olvida No hay despiste Y un tequilita Para no andar triste El Evo y Prada Con vino a mi gusto Como Halloween Se llevan un susto Me conocen como el pluma Sin punto Música Música Soy de GDL México es mi tierra Yo por mi bandera Voy con todo hasta la muerte Mi propia meta La superé A pesar de que ahora Yo soy el rey Con hambre de ser alguien En la vida Bien recién me la rifé Pónganse bien tracas Suena la matraca Y el corte es parejo Nomás llega y arremanga Pate Tiffany en mi reloj Hoy ando en modo bélicón Arriba de un Bugatti Así que en la carretera Ruje como un león Un palos contra Soy el martes trece Soy terror Yo soy su mala suerte Como el águila Con la serpiente Así menos como yo En caliente A ver bien o mal De mi la gente Yo sigo generando Pajas de ver Y arriba la bandera Mexicana Compa Canelo Traca La suerte es pa' los mediocres Y en el mundo hay por montones Yo tuve que trabajar Para poder superarme Siempre ando en modo activado Nada ha sido regalado Le agradezco al compaé Y a todo el trinque formado Palos contra Soy el martes trece Soy terror Yo soy su mala suerte Como el águila Con la serpiente Así menos como yo En caliente Hable bien o mal De mi la gente El Canelo Alvar Está toda su gente Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Lee Y que al este compa bocho Ha casi sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben De donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba a gente Alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba De otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci Versace El antrón distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter Dios y parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música Retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor Que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan De aquí ando donde radico Mi apodo Anneli Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Ay, quedamos bien Aquí andamos Tu compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Eli Y que al este compa bocho Ha sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente en este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter Dios sin parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor Que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan Donde radico Me apodan el I Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías Que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando Que no te imaginas La daga en el pecho Que me cargo hoy Sufro por culpa De mi mala suerte Cómo me duele No poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo Fue conocerte Y ando sufriendo Porque no te veo No sé qué cargo Que me siento reo Andaba arriba Caí pero feo Ya no me escribes Ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás No dejó la bebida Ando dolido Desde tu partida Como chingados Se cierra esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás Me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo Como te extraño Quiero mi niña Volver a tu lado Ahora que fumo Me siento algo raro Extraño tus besos También tu regaño Quiero que sepas que hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina En una cantina Miré a tus amigas Les pregunté que si como seguía No contestaron Ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro Ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado No te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Porque quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayaya llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey yo ey yo ey yo Yo representando a Sonora Es el Lefty papá Así lo más viejo Puro Caborca Salvo y recolorado Sonora viejo Luis R Con Ríquez Es el Lefty papá Aquí andamos Su compa Luis R con Ríquez Vamos a aventarnos un corrido Se llama Lee Y jale este compa bocho Ya ha sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Apenas corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Marcas exclusivas Me han visto De Gucci Versace En antros distinguidos En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cártel Dios sin parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Ahí quedamos bien Voy a salir Porque mi mora me roto Y me invitaron pa' el flow Y no pude decir que no Que ese corazón Pero que ese cuide Que ese cuide Pero que ese cuide Pero que ese cuide Pero ahorita se te cuide Por ahorita se te pasa Esta noche hay pastillas Con whisky y cerveza Que no falte nada Encima de la mesa Tráiganme de todo Mi amor a fresa La que tengo en casa Ya no me interesa Anillos de seguridad Que nadie me llegue a pasar También que traigan el champagne Se pa' la feria No haga nada Pero que ese cuide Que ese cuide Oye muchacha ¿Qué es lo que te pasa? Ahora no me quieres Pero ahorita se te pasa Oye muchacha ¿Qué es lo que te pasa? Ahora no me quiere, pero ahorita se te pasa Tú no me quieres, pero me quiere la otra Este caballo quiere su pota Vamos con L para después el jamasutra Tómate la toa pa' que te nutra Ayer salí Porque mi morra me botó Me botó, me botó, me botó Y me invitaron para el club Y no quise decir que no Que se joda todo Presentando la bandera mexicana Hijo el de la P Uyuyuy El extraño